Dos meses después de comenzar la campaña de extinción de incendios en Castilla-La Mancha, el Plan Infocam ha hecho un pequeño balance. Los datos recogidos por este plan muestran que el número de incendios ha caído un 11% en Castilla-La Mancha. En total se han registrado 456 siniestros y el 85% de ellos se han quedado en conatos, es decir, que han afectado a menos de una hectárea. El Plan Infocam dispone de 29 medios aéreos, 221 medios terrestres y cerca de 3.000 personas entre personal ingeniero de la Junta, angentes medioambientales y el personal del GEACAM. El dispositivo está activo todo el año y cuenta con un presupuesto superior a los 90 millones de euros, 51 de ellos dedicados a la prevención. Es durante los meses de verano cuando el riesgo de incendios se incrementa en mayor medida debido sobre todo a las altas temperaturas. Es por ello que extremar las precauciones en el medio natural es fundamental. Un año más, desde el Gobierno regional recuerdan que la naturaleza depende de nuestra conducta al aire libre, ya que 9 de cada 10 incendios forestales son evitables. Así que recuerde, nada de barbacoas al aire libre, no arroje colillas en el campo y si descubre un fuego, llame inmediatamente al 112. Usted también es esencial en la prevención de incendios y en la lucha contra el fuego.